Se está desarrollando la tendencia de tratar los problemas médicos antes que aparezcan. La medicina preventiva es nuestro tema de hoy. Nuestro invitado es Nicolás Stuckey, director general de Incorpor Medical Center. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. El sector de la prevención de problemas médicos se está desarrollando cada vez más. ¿Puede explicarnos mejor qué es eso? Muchas personas que tienen buena salud quieren hacerse chequeos, quieren mantenerse saludables, quieren vivir más, quieren vivir una buena vida. Antiguamente ellos iban al médico y se hacían chequeos y tenían una idea de cómo estaban en ese momento, pero ahora el paciente puede saber cómo será su salud a largo plazo. Hay varios análisis genéticos y de sangre que se pueden hacer ahora y ayudan a las personas a mejorar su vida a través de una buena nutrición, suplementos alimenticios. Y eso puede ser personalizado. Con un análisis de sangre, su tipo genético, etc. El médico le puede ayudar a adaptar su alimentación y estilo de vida para su salud. El médico puede realmente ayudarte a adaptar su comida, su salud. Es un programa individualizado. Eso es muy interesante para las personas que están en buena forma. Pueden comenzar con 20, 30, 40 años y no con 50. Esto está destinado a todos los públicos y es una tendencia especialmente en Suiza con nuestra medicina de altísimo nivel. ¿Cuáles son las ventajas de tratamiento de una enfermedad o un problema médico que el paciente aún no tiene? Bueno, vamos a hablar acerca de oncología o cáncer. Mi salud es buena, pero tal vez en la historia de mi familia hay algunos problemas. Angelina Jolie se hizo las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas mostraron que ella podría tener cáncer más adelante en su vida, cáncer de mama o de ovario. Por eso decidió tomar medidas. La gente puede decidir si quiere actuar o no. La decisión es propia. Pero la medicina es cada vez más sofisticada. Y usted puede prevenir que algo suceda con esos análisis. Ahora el paciente puede decidir si quiere lidiar con eso o no, pero si puede tener esa herramienta, ¿por qué no usarla? Tratar el problema antes de que ocurra puede tener muchos beneficios. Pero, ¿qué es lo que la medicina suiza puede hacer en beneficio de los extranjeros que la medicina de sus países no puede hacer? Bueno, hay buenos médicos en todo el mundo. No es que Suiza tenga los mejores médicos, pero lo que es interesante en Suiza es el paquete. Tenemos buenos médicos con excelente formación académica. Contamos con la mejor tecnología y también con todo el equipo que rodea al médico. Aunque está claro que lo más importante es el médico, el médico que va a tratar su problema. Como dije, Suiza tiene buenos médicos, pero tal vez la India también tiene muchos médicos buenos. El médico tiene que lidiar con la tecnología y tiene que saber cómo usarla. Ese médico usará alta tecnología y todo el tiempo el médico debe contar con el apoyo de sus asistentes y equipo. Suiza tiene todo eso, creo que es uno de los pocos países con tantos médicos y tecnología por habitante. Es increíble. Nosotros, los ciudadanos suizos, tenemos mucho a nuestra disposición. Mucha gente viene aquí porque no confía en su medicina local, en sus médicos. Quieren una segunda opinión para todo tipo de tratamientos y la verdad, tienen razón. Muchas veces tratamos a personas procedentes de países extranjeros con informes médicos extranjeros que dicen que necesitan cirugía de inmediato o un tratamiento. Y aquí se dan cuenta de que eso no es verdad. La segunda opinión de los médicos de aquí ayuda mucho. La gente viene aquí y regresa feliz porque queda satisfecha con las respuestas que obtuvo. Pero se quedan tranquilos. Por supuesto. Además, nuestra medicina tiende a no ser dramática. Siempre tratamos de conseguir que la gente quede relajada y no totalmente alterada porque cree que se está muriendo. Les hablamos para que mantengan la calma. Les decimos que descubriremos lo que tienen. No les diremos que las cosas van mal inmediatamente. Eso es muy importante para el paciente porque tienen que sentirse cómodos y no creer que necesitan cirugía inmediatamente. La, 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 la. Por supuesto. Nicolás, muchas gracias por su participación. Es un placer recibirle en nuestros estudios. Gracias. Fue un placer para mí. Nuestra entrevista ha terminado. Gracias por vernos y sigan conectados a Ducascopy TV. Ducascopy TV.